y muy buenas a todos estamos aquí en battlefield online de origen y vamos a ver qué tal se nota al online a ver qué arma pillo esta misma me ha dejado un colega a la cuenta un besito para mi amigo boy y vamos a ver qué tal nos va esto luego también subiré la campaña entera porque me han dicho que mola mucho este juego va de polis y ladrones para quien no lo sepa aunque supongo que todo el mundo sabrá ya que es una saga bastante bastante famosa yo soy ladrón ahora porque antes de ser polis y hemos ganado malo que esto es un mp5 y de lejos voy a comer mucha mierda buena asistencia estaba me cago en su puta madre es que si soltaron los fusiles los fusiles tío pero los bancos esto mira ya no no puedo un día a ver o si me han dejado vale vale perfecto vamos a ver por ahí salto soy el hombre de la patrulla el último van a salir todos en mí eso bueno pasa que aquí hay que ir con mil ojos coger el paquete que se ha caído recuperado del paquete recuperado del paquete recuperado del paquete hay un poli hay un poli bien me dirijo los siglos del 3 de dios boom hemos pillado un paquete esta es la plantación de marihuana nadie la puede ver nadie la puede ver el nuestro llega de helicóptero para la recogida tengo el paquete tengo que ir a donde pone huida mi inhibidor está activo el enemigo está desorientado he marcado un punto de interés cercano he echado mis datos llevo el paquete cubrirme estos battlefield nos callos duty ¿sabes? uno no se hace el equipo entero os acercáis al punto de entrega tengo el paquete me voy todavía nos queda la mitad ¡Dios! que va es imposible loco si habían hay 5 polis y mi puesto de equipo que es manquísimo mi patrulla todos muertos venga party hard van a ganar los polis están recuperando el paquete hay que franquear la zona bueno tú la que salía yo tirando granadas no tío vais a morir todos hijos de puta me he cargado dos pero me han faltado balas para el tercero venga 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 vamos he marcado un punto de interés cerca estoy seguro de que ahí hay algo enemigos pertene la posición busco la solicitud joder es que es imposible coger el paquete ha perdido el paquete es puto imposible tío es imposible con un fusil ehh no tío iba a tirarme un botiquín Creo que vamos a perder Pero bueno Venga, si es que mi patrulla no dura ¡Venga! Camperos, tío, en la puta puerta Es que esto es un descojón Yo no, dice Caga con tu puta madre Dios ¡Vamos! ¡Pues esta arma es igual que la mía! ¡Lanzo granada para allá! ¡Muere, hijo de puta! ¡No, tío! ¡Va a curar a ese! Es que no me cubren Si no cubren es imposible Coger paguetes ni pocutos ¡Venga, tío! Es que no mueren, ¿no? Te voy a franquear por la izquierda ¡Buah, tío! Si los he puesto finísimos Nada, hemos perdido Bueno 5-8 No queda positivo Habéis visto este mapa Que va de recoger unos paquetes Y entregarlos a un punto Pero, claro Si no se puede, no se puede Bueno, pues este ha sido un capítulo De Battlefield Online Espero que os haya gustado Y pronto subiré más Y recordad La campaña Dale al like Favoritos Y suscribiros Si no estáis Mi nombre es Sonic Y hasta luego Y suscribiros No quedao Ahora Como no es